La verdad que es una alegría para nosotros porque hemos ocasionado muchos inconvenientes a la escuela, a los vecinos de ese sector y el día martes se firmó ya el contrato con la empresa. El plazo de ejecución todavía no lo tengo muy en claro porque como hay algunos ajustes respecto a las metodologías y demás, pero lo vamos a cortar todo lo más posible. Bueno, ahí hay un corte de pavimento con el ancho necesario como para poder ejecutar la obra porque es de profundidad, tiene más de 3 metros 50 y lo más complejo si se quiere es toda la parte de contención y de seguridad, que ya lo hemos conversado con la empresa porque estamos frente a una escuela, ya la empresa se ha encargado, nosotros también tuvimos contacto con la directora y el vicedirector porque lo que más hay que ultimar es las medidas de seguridad. Digamos, extraoficialmente ya se ha comenzado, nosotros acá a nivel de inspección de obra en la regional tuvimos una reunión el día jueves ayer y la empresa está full trabajando, ya estuvo en municipio para todos los pedidos de permisos, de aperturas de calle y demás y yo calculo que si todo va bien, los primeros movimientos ya se generan la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.